¡Suscríbete al canal! Las personas están investigando cierto misterio de una casa y sus alrededores casi Y su bosque cercano El caso es que bueno, se quedó la sesión anterior en un momento bastante chulo Y además hoy volvemos a ser tres como ya dije en el final del vídeo anterior Y nada, pues es que es eso, o sea, que no os voy a hacer mucho spoiler Que os recuerdo que abajo tenéis el enlace al canal de Rola Ciegas por si le queréis echar un ojo Que tiene cosas muy chulas, que tenéis todas mis redes sociales, que os podéis suscribir, le podéis dar a me gusta Todas esas cosas que se suelen decir y que me estoy acordando últimamente de decirlo así en algún momento del vídeo Y nada, que realmente no me voy a enrollar más Que os dejo con el vídeo, espero que os guste y nos vemos al final Ya Muy bien Tras un pequeño retraso debido a problemas técnicos Hemos comenzado Bueno, un retraso de un segundo o dos Tampoco os creo que Bien, están aquí Siempre me están las patas Así que hoy voy a presentar a mis tres grandes jugadores Como es la gran increíble Yarkal Hola, buenas Muy buenas Es que digo yo que el retraso yo creo que va con más de segundos Va con más tiempo ya, ¿no? Pero bueno En el vídeo al menos sí Va a ser el retraso de dos segundos Ya que tengamos cada uno en la cabeza Si ya no se puede hacer mucho con ello Tenemos a ti también al gran e increíble David Hola, buenas Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien Y al no menos gran e increíble Io O HGM Hola, buenas noches ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bien No vamos a hacer un resumen Porque El que quiera saber lo que ocurrió Tendrá que ver la sección anterior Es muy interesante Vamos a poner Que Estabais en el despacho Si no me equivoco O en la habitación de En el dormitorio de Charlie Sí, en el dormitorio de Charlie estábamos Vale Bueno Estabais en el dormitorio de Charlie Que estaba cortándole el pelo A Neva le estaba cortando el pelo a Charlie Y Bueno Tal vez Neumann Señor Neumann Quiera Hablar con ellas Estaría interesado en Con irme con la chica Y discutir un poco sobre La voz que Que me ha revelado Mi Mi prima A ver que Otras conjeturas tienen ellas Muy bien Pues Voy a empezar con El señor Neumann Un momento Tranquila Tranquilizado Un momento Evito que usted estaba mirando por la ventana Y tú vas Te diriges hacia el dormitorio de Charlie Porque te no sé Ves a una jovencita Una criada jovencita Que Está allí Diciendo Michi, 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 michi Con un platito de leche La pone en el suelo Coge otro platito de leche Y te lo lleva Vale Le doy las buenas noches Cuando paso hacia el lado Bueno, no sé, señor Buenas noches, señorita A ver si huele mal Le agria Lo normal cuando es una leche De más de un día, ¿no? Exactamente O Si me tiras Una tirada De erudición O de Magia O sea Una tirada Del trasfondo Que tú tienes Una tirada Con ventaja De erudición Eso sería como Conocimiento De rituales Y demás Vale, como no estoy en la página Si alguno me colabora Mientras yo aquí entro Le agradecería Y me voy abriéndola ¿Qué hay que tirar? ¿Un de 20 o dos de 20? Dos de 20 No, espérate Un de 20 Y suba más dos Vale Pues un 8 más 2 10 Vale Como no es Muy complicado Pues algo muy normal En aquella época Cuando la leche huele agria O la nata Se supone Entre comillas Que hay Brujas O brujos Cerca Cuando digo brujos O brujas Es magia negra O sea Que alguien La está practicando Por aquí cerca Es un mit A ver Eso es una conjetura Que existe En esa época Pero tampoco Se puede decir Desde los años De los puritanos Y eso Pero tampoco Es una cosa Entre comillas Que se supone Que es así Pero bueno Yo solo Doy detalles De lo que hay Bueno Llegas a la puerta De Charlie Del dormitorio De Charlie Entras? Llamas? Si Toco la puerta Obviamente Si cortes Si Buenas noches Señoritas Espero no Incomodarle No Pasa Si quieres Espero que no sea Un buen momento Hago una Una reverencia Saludo Buenas noches Buenas noches Bueno Buenas noches Adeba Carly Bueno No me gustaría Dar un poco Más de tiempo Imagino que tendrán Asuntos que resolver Pero Debo decir que Desde que Hemos llegado A este lugar Un espíritu Que siempre me acompaña Me ha estado dando Señales Sobre Ciertas cosas Que están pasando Aquí Neumann Te importa Creo que Hay gente Que se está marchando A la casa Creo que Antes de hablar Sobre esto Deberíamos decidir Si le seguimos O no Bueno También Hay que Hay que tener en cuenta Quiero decir O lo hacemos ya Y ya lo haremos Pues yo estoy interesado En saber Que sucede En este sitio Así que Yo seguiría Hacia adelante Charlie ¿En serio Vamos a salir De noche En medio De un bosque Al que nos han dicho Que no vayamos Porque es peligroso ¿Ese no es el mejor Motivo de todos Para ir? Mira Yo voy a ir Porque he dicho Que te iba a proteger Pero Seguramente Sea yo la primera Que salga corriendo Con tu protección Me sentiría Mucho más segura Charlie Claro Y ustedes también Cuentan con la mía Yo también dije Que iba a ir Claro Sí Por supuesto Yo me cojo Algo de abrigo Y si vamos a salir Salimos Sí, sí Vamos a ir ya Porque si no Nos vamos a perder De todo Vale Conforme vais bajando Vais viendo Retratos Familiares Mujeres Hombres Caballeros No siempre ha estado El título de ser Porque si El título ser No se hereda Así que se lo ha conseguido Digamos que decir Thomas lo ha conseguido Por motivos Que no se sabe Ahora mismo viene al caso O tal vez sí Pero no lo sabéis Estáis llegando Hacia la puerta Por supuesto Andrew Cuando abrís la puerta Van Las señoras Y el señor A algún lado Sí A pasear A ser frío De no sé Bueno vamos Bien abrigadas No será un problema Gracias Bien Solo Quiero recordarle Que es peligroso Salir de no sé En una propiedad Que prácticamente Está salvaje Estamos rodeados De bosque Gracias por su interés Yo solo Lo digo para Informarles Tengan buena noche Y llamen cuando venga Estaré presente Estaré presente Para abrirles la puerta Y tengan cuidado Ahí junto a La salida Tienen Luces De aceite Lápar de aceite Por si quieren coger alguna Muchas gracias No había pensado en eso Yo cojo las lámparas Y cuando salimos Mira a mis compañeros Le digo Me acaba de recordar A mi madre Cuando volvía De fiestas Cuando tenía Diez años Siempre me esperaba Despierta Hasta que llegaba Y encima me asustaba Y eso que la culpa De que saliera Es la suya ¿Salías de fiesta Con diez años Charlie? Sí ¿Por qué? ¿No es lo normal? Bueno Supongo que será normal Aquí En el sitio Donde vengo No es Es un poco Precoz Supongo que Dedicarse al teatro Tiene sus cosas Tiene razón Cuando estáis Bajando la escalera Que te abre la puerta Y veis a Andrew Señor Newman Sí Dígame Tenga Y te da Unas copetas De caza Y varios cartuchos Por si O sea Unas copetas De caza Y cuatro cartuchos Tampoco que te deis Por si Corren algún peligro Entiendo Aunque El arte de la casa No es lo mío Pero Sí Puedo darle uso Bien Y se mete para adentro Típico machismo De la época No hay que darle una vuelta No es que ellas No sepan cómo usar Escopetas Pero bueno No se pierdan Cómo usar escopetas Yo no sé Si alguien dice Es que la mujer Está en un disparo Es verdad Pero en aquella época Vale Pues ¿Hacia dónde vais? Explicadme lo que hacéis Mi idea era Salir detrás de la gente Que ha salido Con la intención De seguirles Que por eso Por eso lo he cortado Cuando nos estaba Explicando eso Para no perderles Vale Pues ¿Veis Las linternas Alejarse De entrar En el bosque ¿Vais a ir Con vuestras Linternas Encendidas Supongo? Yo Si podemos ver Con las de los otros No las encendería Pero Es mi opinión No sé Qué opinión Mis compañeros Hombre Yo creo que al menos Aunque fuera una Para no matarnos Pisar donde no debiéramos Y retorcernos un tobillo Por lo menos una Y alumbrando un poquito El suelo Si es porque no quieres Avisar al resto Yo por lo menos Me parece Se pone un trapo Lo que sea Para que alumbren A más Lo que esté más cerquida Nuestro Para no matarnos Y retorcernos un pie Me parece muy sabio Por tu parte Vale Vamos a poner Que a unos 50 70 metros Más o menos Van los otros Vais detrás Van oculto Entre Bueno Vais Vais Escuchando voces Así Cuidado A la izquierda Dos A la derecha Dos Y escucha Y decir Tomás Que dice Viste ¿Estás seguro Que es por aquí? Si señor Tomás Seguro que es por aquí Vamos Y sigue capitando Hacia Entrándose cada vez Más en el bosque Los ruidos Del bosque Típico de la noche Los bull Las lichuzas Realmente hace frío Espero que no se aleje mucho Si no No voy a saber Cómo se vuelve Deberíamos dejar Algún tipo de marca Quizás ¿Cómo que? ¿Qué se te ocurre? No sé La verdad Si hubiera traído Algún cuchillo O algo Podríamos haber puesto Alguna marca En algún árbol Pero no he traído nada Vale Puede ser que yo llevara Aunque fuera una navajilla Pequeña Sí Al final Yo siendo como soy Es lógico que pueda llevar Aunque sea una navaja Así un poco escondida Sí De eso todo Podéis llevar una navaja Pequeña A ver No haya Matar gente Un punto de daño Haría con la navaja De estas que son de cuatro dedos A ver Una cosa chiquitina De los de abrir el bocadillo Pues nada Saco la navaja Y hago una marquita así en horizontal Bueno Hago una flecha Porque si se hace una marca en horizontal Igual no se reconoce Hago una flecha En la dirección hacia donde está la casa Para si luego tenemos que volver Seguir la dirección de las flechas Vale ¿Veis cómo se separan? Se forman dos grupos Uno de cuatro O sea, de dos linternas, digamos Y uno de una linterna Uno se va a la derecha Otro se va a la izquierda Aquí seguís Sí, podemos seguir al jefe Al jefe Si no, pues Si no lo reconocemos Pues a uno al azar En realidad Sí, el jefe va En los cuatro O sea, donde va cuatro personas En el grupo que te va a dar En el grupo que te va a dar En el grupo Pues va ahí detrás ¿Queréis ir en sigilo? Sí Yo lo intentaría Lo intentaría También Vale Tenéis Nazco Tiradme Con que saquéis más de diez Vais tirad con un más dos Porque de no seis Y demás Y no están pendientes De vosotros Yo fallo Vale Yo saqué como Once En total Ah, vale Y un diecisiete Pues Charlie Parece una ninja Neumann Va ahí así Pero Adeba No Lo suyo no son los bosques Los desiertos No hay que hacer Los desiertos Son más seguros Debes ser cuando Pise una ramita O Quieres acertar la tirada Pero con una consecuencia Un efecto negativo Para ti Para tu personaje Hay un efecto De consecuencia negativa Claro Muy bien Pues Bailos tres sigilosos Y En el siguiente Marca de árbol Vas a hacer en el árbol Te apoyas Y notas que hay como Si alguien Hubiera arañado el árbol De arriba a abajo Un árbol Groso Casi Un metro De diámetro Grande Y tú Charlie Te das cuenta Al tocar Miras hacia arriba Y a unos dos metros De altura Empieza Un corte Hacia arriba Como si Alguien hubiera Arañado el árbol Con garras ¿Has visto esto Charlie? ¿Qué clase de Criatura puede hacer esto? Un oso ¿Un oso? ¿Hay osos en este sitio? No lo sé Si hay gallinas gigantes ¿Por qué no puede haber un oso? Supongo que Tienes Pero nunca he oído hablar de osos En estos bosques Bueno En general Aún así espero No encontrarme No la verdad No Yo tampoco No me gustaría Que me diera un abrazo Igual que ha intentado Hacer con el árbol Debe tener realmente Una fuerza Sobre humana Sería el término Bueno Exagerada No hace falta tirar Pero si es un oso Ese oso Mide al menos Unos cuatro metros de alto Si hay gallinas gigantes Pueden ver esos gigantes Tampoco Sí Estamos empezando a ver Un patrón con los animales Yo creo que los jabalís Miren dos metros y medio Y te valen de montura De hecho Camináis un poco más Y ves que te paran Las linternas Y dices Sir Tomás Aquí Y ves que Madre de Dios Esto es Horrible O sea Mejor que nos Que nos vayamos Que volvamos hacia atrás Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sir Tomás No creo que Necesitaremos Algo más Más potente Y a lo lejos Escucha un Un hito De una persona De un hombre Dos disparos Y ves como Los dos linternas El dirigido Hacia aquel lugar Corriendo Parece que Eso sí Encontraron El oso Nos acercamos A ver Nos acercamos Echamos a correr Hacia la casa Podemos ir a ver Lo que han visto Allá adelante Sí Prefiero ver primero Qué es lo que han visto Y ya si acaso Cuando se encarguen Del oso Ya ir a ver Lo que ha pasado Así sea pues Camináis allí Llegáis a la zona La linterna se pierde La densidad del bosque Y vais a encontrar No voy a hacer tirada Tampoco es Vais a encontrar Dos jabalíes Un macho Y una hembra Uno de ellos Sin cabeza Y la hembra Digamos que Le faltan Tres de las cuatro patas Y medio cuerpo Y estaban allí destrozados Con signos de Algo que los ha cortado A trozos y a pedazos Si queréis hacer Alguna Si queréis hacer Alguna tirada Para descubrir algo Lo que sea La podéis hacer Tranquilamente Sí Me gustaría Entragar un poco Sí Sí Yo igual Voy a intentar Buscar por ahí Venga Ahí está Ya Lo primero que estaría buscando Serían huellas De otro animal Siendo obviamente Que tienen las patas De los jabalíes Muy bien Bueno Tirada de alta Yo he sacado Un uno A ver No ven nada Hay demasiada sangre Y tipas Por allí En medio Se ha sacado Un diez Hay mucha huella Está todo muy revuelto No ves Nada que te pueda decir Ver patitas de jabalí Algunas pisadas de jabalí Una pata de un lesioncillo De esto De un Un rayón Un rayón Es un jabalí Pequenito Que está por allí Pero no hay Ninguna huella Que te pueda decir Vale Yo después de estar Un rato Pensándome Si he hecho las tripas O no Se me pasa Me voy a acercar A los bichos Y voy a mirar Los cortes O sea Si son cortes Que han arrancado Si es más corte En plan Que han cortado Con algo Si es mordisco O un poco Con que está hecho Esa herida Vale Son garras Y mordisco Pero de Mordisco grande O sea Que el corte No es limpio Vaya No es como si Se lo hubiera hecho Con un cuchillo No son Cortes El limpieza Un corte Así De las garras Del oso gigante Por ejemplo Vale Yo miro A mis compañeros Yo creo Que el oso Tenía hambre Y se los ha venido A comer Esperemos Que al menos Ya se haya llenado El estómago Con ellos Pero ¿Por qué Mataría A los dos Si se lo tendría Ganas de comerse A uno Yo qué sé Igual la carne Del macho Y de la hembra Saben distintas Los animales Tienden a Cazar Lo que necesitan Para comer No suelen matar No suelen matar No suelen matar por matar No tengo muy claro Que sean Caprichosos Con la comida En sí Si hay dos Y uno mató a uno Y otro mató a otro El instinto de supervivencia Bueno Pero en realidad El otro no está comido Está simplemente muerto Le falta la cabeza Cierto Pongo que por la noche No me había fijado Igual No es la mejor parte Para comer De ningún animal Quizá mejor Se va a marchar De aquí Sí Pero No deja de revueltas Al final Si quieres comer carne La cabeza Es la parte Que menos carne tiene Y la que es menos Fácil De acceder Entonces sería Otro tipo de criatura Si no jueces nosotros Si quieres pensar Que hay una criatura Tan gigantesca Que no sea un oso Que haya podido hacer Esas marcas Quizás sea La bruja ¿No? ¿Cuánto tiene que medir Esa bruja Para hacer eso? Conozco algunas De las mías Que en realidad Pueden Transformarse En animal Y con nuestra propia magia Tampoco Sería tan extraño Que pudiera Crecer Como tal En ese caso Para hacer esto Creo que Debía de estar Muy enfadada O que la hayan atacado Diría que quizás Está buscando Me fijo ¿Qué tipo de órganos Faltan en el En el jabalí Que está abierto? No hay órganos Digamos Hay Están arrancados Que no se ha llevado No se ha llevado nada Vale No, no es que se haya llevado Al corazón No, no Está todo Mientras estoy haciendo Esto con un palo Estoy diciendo Quizás Lo que está haciendo Era Conseguir materiales Para alguna especie De ritual O Esto Pero estoy viendo Que no Pero Que se ha llevado De la cabeza Es algo que es posible En sí Vale Y si Nos vamos De aquí Entonces Sí, claro Perdón Charly Es que Como estoy como Muy abstraída Dándole golpecitos Con el palo El jabalí Y lo dejo Y me vuelvo A abrazar A tu brazo Muy bien Charly Tú vas a tirar La alerta Para descubrir Huellas O algo Yo estaba mirando Los bichos O sea No me voy a parar Si miro Huellas O no Vale Pues Volvéis hacia atrás Newman Tú ves que Tu prima Casi podría decir Que va tirando De ti Hacia afuera Los ojos muy abiertos Y mirando hacia el bosque Dale Asiento Y Sí Y mira Mis compañeros Y digo Que algo que sea Que hay aquí Es bastante Oscuro Y siniestro Bueno Imagino Que el espíritu De la bruja Y su descendiente Deben estar Ciertamente molestas De hecho De ver Vas a tirar Una tirada De cordura De salud mental Que tienes que tirar Por sabiduría A nivel Trece Tienes que sacar Trece o más Fallo Vale Tiras un de seis Esos son puntos De sabiduría Que se pierden Temporalmente Te lo interpreta Como queda Dos Vale Pues te quitas Dos puntos De sabiduría Esto lo recuperas Por razón De un punto Por día Porque tú vas a ver Entre las sombras Una figura Humana Tal vez Podría decirte Que es una persona Un poco encorvada Con el pelo largo Porque así Dirías que Podría ser una mujer Con los ojos Así brillantes Es decir Lo ves bien Los ojos brillantes Que aparece así Y hace así Se esconde Como de un árbol Sale de un árbol Digamos Detrás de un árbol Muy delgadito Muy delgadito El árbol Y luego Hacia así Camina hacia atrás Y desaparece Solo lo ves tú Miro Hacia Charlie Que tengo En su brazo Me ha apretado En este momento Un poco más Y ves que Mi cara Ha cambiado un poco ¿Has visto eso? Mientras comienzo A tirar en dirección Hacia una dirección Que es Dirección del fantasma Pero tú tienes Una dirección Totalmente rando Ya Beba Deja de tirar ¿Qué pasa? ¿No lo has visto? ¿Qué? No Yo voy mirando Hacia adelante ¿Hacia dónde estás mirando? Señalo Hacia donde he visto Hacia un árbol Cualquiera He visto A una Alguien ahí Y comienzo A avanzar Tirando de ti Más Pidiéndote Que me acompañes Que otra cosa No veo Ninguna linterna Me estás diciendo Que estás viendo Alguien Sin luz En el bosque Caminando Y que tú vas Hacia esa Persona Sus ojos Eran Realmente Mágicos Es algo Terrible Pero Quizás sea El propio espíritu De la bruja ¿Y crees que es buena idea Ir hacia La Persona O cosa O lo que sea eso Que le ha hecho Sus jabalís ¿En serio? Normalmente Los espíritus No son Violentos De por sí Tienen motivos Y si podemos Ayudarle A transitar Hacia Hacia Debería estar No sea Agresiva Bueno Vale Pero que conste Que haré que se lo coman Al primero Y porque a ti Te tengo más cariño Asiento rápidamente Se van a comer Recordar que tenéis talentos Por cierto Tenéis un punto más De Resolución Los que tenéis Actitudes mágicas Hasta diez puntos Podéis almacenar En esta partida Bueno Tú tienes dos La partida anterior También tenías uno más Y Os recuerdo Que Newman Tiene unos talentos Que lo puede usar Y Adelio también Y Y vais Os dirigís Hacia donde está Esa figura Si no me equivoco Así es Vale Newman ¿Tú vas con ellos? O te vas solo Oscura por el bosque Yo creo que a Newman Le ha sentado mal Que Quiera que se lo coman Al primero Lo puedo entender O sea El comentario Bueno Que se lo coman Al es como Estaba muteado Vale Vale Tranquilo ¿Vas con ellos O te diriges Hacia la caza? Va que la interna Tiene Shenley No Yo Me comprometí A protegerle Y eso Ahora soy el único Que lleva el arma Pues Vais caminando Supongo que Shenley Seguirá haciendo Rejitas en los árboles Y demás Sí Yo Lo intento Si veo que A debatirán muy rápido Pues hago la marca Así según pasamos En vez de hacer flechita A ver Voy un poco rápido Pero nuestra Seguridad Es más importante Contra esa bruja ahora ¿Vais a sacar Un pequeño Claro Iluminado por La luz de la luna Cuando se asoma Entre las nubes Hace mucho frío Y aquel pequeño Claro está Quemado Junto a un Lago Oscuro Y negro Que parece Una balsa de aceite Y en medio Y en medio de ese Pequeño claro Quemado Que parece que lo han Quemado recientemente Hay un árbol retorcido Y negro Cuyas ramas Están así Dobladas Hacia abajo De forma grotesca Debió ser Donde encontraron La bruja Eudora 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 ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Mucho Vale yo Alguna señal De la cruz Enfrente Ese árbol Ese árbol Negro Retorcido ¿Veis que De esa sombra De ese árbol Empieza a salir La figura Incorvada ¿Quién me llama? Como si realmente No esperaras A que Mi llamada Funcionase Me aprieto Un poco más Al brazo De Charlie Vale No vais a tirar No vais a tirar cordura Porque a lo mejor A ver Puede ser que estuviera Escondida Entre los árboles Y empieza a acercarse Hacia vosotros Escucháis Como el crujido De esa De esa tierra Quemada De esa hierba Quemada Esa una vieja Incorvada De pelo Muy largo Blanco Con un ojo blanco ¿Sabes? Con un ojo Perdido Blanco también Con la boca torcida ¿Quién se atreve A importunarme Mis dominios? Perdona Me llamo Deva Hemos escuchado Tu historia Y nos gustaría Ayudarte Si quieres Soy como tú Después de todo Es de los sarracenos Una sarracena Una sarracena Estranjera Estranjera Estamos en desventaja Estamos en desventaja Jovencita Yo conozco Tú conoces Mi nombre Pero yo no conozco Ni el tuyo Ni el tuyo Ni el tuyo Perdónenme Perdónenme Me llamo deva Pensaba que lo había dicho Me disculpo Señalo a mi izquierda Charlie y él es Newman No sois ninguno De por aquí Puedo oler Que sois del sur Así es Yo me giro hacia Charlie Y en voz baja Sé que no puede escuchar Puedes verla ¿No? Sí Menos mal No sé cómo te lo podría explicar Sí Venimos de Londres Supongo que conocería La ciudad en su época Sí La conozco Estuvo una vez allí Se queda mirando Muy fijamente Charlie Mira Newman Tú Newman Hablas con sus muertos ¿Verdad? Una uña así Un dedo así Esquelético Señalándolo Una uña larga No se equivoca Señora Bien Y esto como Las películas que Y se parece que Dice Esta parecida Aparece al lado Se pone junto a Charlie Ah, te lo tiraba De salud mental Pues tú Puesto Charlie Bueno, bonito Es el momento de ¡Ah! Perdón Tiro de la retirada Tiro de la retirada Doce o más Con que saque doce o más No, no Ya digo que yo Guarito Lo voy a meter igual Doce, justo Pero justo me lo llevo Te mira el pelo Tienes piojos O eres Una presa ¿Cómo que una presa? Una rea No La encarcelada No He decidido Llevar así el pelo Porque quiero Que raro es La gente Mira Mira Si se gira Hacia la derecha Hacia el lado Marchaos De verdad Queremos Ayudarte A que puedas Descansar Ya te lo has ganado Ya te has estado Torturando El tiempo suficiente No tiene sentido Seguir postergando El tránsito De verdad ¿Queréis que creéis Que estoy aquí? ¿Por obligación? Tú le amabas ¿No? No creo que quieras Hacerle daño Cuidado con lo que dices Es lo que pienso De verdad Mis intenciones Son las mejores Quiero que este lugar Sea un lugar Bueno para la gente Esto es mío Todo mío Tira otra vez Hacia la derecha Y escucha Un chapoteo Largaos Ya viene ¿Quién viene? Y se va Hacia Yendo Hacia El árbol Yo ya os he advertido Todo esto Es mío Estoy en mi casa Y así ¿Puedo ¿Puedo Exorcizarla La fuerza? Sí Puedes Intentarlo Entiendo que Tengo Esencia Divina Y con eso Puedo Intentarlo ¿No? Sí 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 Recuerda Recuerda Que Ya se puede Negar De hecho Ya se ha negado Activamente Vale ¿Qué tengo que tirar? Vale Exorcizar Bien Te cuesta Cinco puntos De Cinco PR De resolución Y Una tirada De salud mental La tirada De salud mental Como es Tienes que sacar Al menos Quince O más Porque Ya se niega A irse Pues nada Otro Con un punto Podías repetir La tirada ¿No? No Bueno Vale Vamos a ir por partes Ha sacado Una pifia En Magia Otra pifia Que ya es la segunda Bueno Pero esta pifia Es Magia Quítate los puntos De resolución Sí Sí Ya están quitados Vale Y entonces Empieza a hacer Como un torbellino Para levantarse A ceniza He dicho Que no quiero Marcharme Fuera de aquí Y ya no se ha visto Más Que os coma La bestia Y veis Escuchad Fargo como Tragando el lago Un torbellino Un torbellino Un torbellino Un torbellino Un torbellino Entonces No se puede repetir Las tiradas Al final ¿No? ¿Quedamos? Sí se puede repetir La tirada Pero Esto te ha pasado A tirada Tienes Otros cinco puntos No Pero Vale O sea Repetir la tirada Es pagar el coste entero No es pagar un punto Vale Vale No, no, no Pagar un punto Es para repetir la tirada Luego tienes que volver A hacer el conjuro Ah, vale, vale A ver Si hubiera tirado Hubiera fallado Las tiradas De salud mental Aparte Tienes que tirar Hubiera fallado Simplemente Pierde los puntos De salud mental Pero no pierde El punto de conjuro No pierde El punto de violación Pero es que Has fallado Con un Es pifia ¿Entiendes? Algo que lo explica Todo en el reglamento Es que yo mandé Nada solo Lo de los personajes Entonces Al fallar Con una pifia Pierde los puntos De revelación Y ocurre Todo lo contrario De lo que tú Querías hacer Ok Con el conjuro Pero vamos Que Allí hay una nube De ceniza Que es como Una niebla Muy densa Y escucháis algo Algo en el lago Acercándose Yo empiezo A tirar del brazo Deba Deba No sé lo que estás haciendo Pero vámonos Esto no me gusta Sí Mejor Vale 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 Pero No es tan fácil Tirada de alerta Perdón Bueno Usted decide Alerta o supervivencia La que tengo Uno ahora mismo Soy yo Yo saco un 17 Yo saco un 14 En supervivencia Vale Pues No he dicho Dificultad Así que Adeba Y Newman Más o menos Sabéis por dónde Venéis Pero Charlie está perdida Charlie está Totalmente Perdida Yo voy tirando De Charlie Así que tampoco A no ser que Quiera ir en dirección Contraria Que con uno No puede ser Entonces la seguiré yo Vale Te voy a dar una cosa A Charlie Le va a ocurrir una cosa Solo lo va a sentir Charlie Pero no va a dejar De caer a linterna ¿Vale? Por lo mismo Whis Más o menos Apresuradamente De aquel lugar Charlie siente Un Tela rompiéndose Y Corriendo 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 Bueno Corriendo Supongo que iréis Corriendo No sé Salís de esta nube De ceniza Sí Más bien corriendo O sea No es momento Para ir pasear Salís de esa nube De ceniza Corriendo 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 Cuando llegáis A las afueras Del bosque No os ocurre Nada más Simplemente El bosque Se ha quedado En silencio Totalmente Cuando habéis salido Allí No hay ruido De nada Y Pues nada Llegáis A A la casa Miro A mis compañeras Primero Obviamente A Charlie ¿Estás bien? ¿Estáis bien? Ah, sí Pero creo que He hecho esta experiencia Ya no quiero repetirla Me voy a quedar En la mansión Esperando a los invitados A hacer mi espectáculo Y marcharme de aquí Creo que es razonable Después de todo Vais a la casa ¿Quién hagan ahí? Perdón que te haya cortado ¿Quién es usted? ¿Quién ha traído ustedes? Alumbra Que conocen una interna Con una copeta Vais que es uno de los Guardas De ahí El guarda John El guardés ¿Qué hacen ustedes aquí? Hemos salido a pasear ¿No se puede? Oh, sí, sí, sí Pero es peligroso Claro, claro Se puede Por supuesto, señora Pero Entren en la casa Entren en la casa Es peligroso Sí, claro Cuando pasáis junto a él Mira y dice Oh, señorita Debería de Ya Enganchado en alguna rama O algo Me miro ¿Tienes el vestido rajado Todo lo que es la falda Del vestido? Prácticamente Te lo han rajado De arriba a abajo El vestido Yo no tengo ninguna herida Física, ¿no? No Vale, me quedo un poco Como sorprendida Oh, sí Gracias Es que Bueno El bosque es un poco Raro Y me he enganchado Con unas ramas Vayan dentro Yo Viral del bosque Menos mal que Iba Típico De la época Menos mal que Iba un hombre Con ustedes Con una buena escopeta Sí, por supuesto Le debemos nuestra Seguridad Al señor Newman Bueno Me podría dejar Las que fueran solas Les voy a acompañar La puerta Él se queda allí Espera mirando Que podáis subir Tranquilamente Que no tropecéis Andrew abre la puerta Oh ¿Qué tal el paseo? Bien Sí Un poco movidito Pase, pase Deben tener frío Debería dormir Usted también Señor Oh, por supuesto Estaba esperando A que viniera Sin ustedes Ahora iré A dormir Qué dedicación Es asombroso Muy bien Podéis hablar Todo lo que queráis ¿Vais a dormir? ¿Queréis discutir La chimenea Queréis calentar La chimenea Queréis un whisky Un brandy Yo primero Me voy a cambiar De ropa Porque entiendo Que tengo el vestido Entero De arriba Abajo Roto Y luego sí Me voy a beber Algo Necesito Beber algo fuerte Para poder dormirme Vale Yo me quedo Esperando Al fuego También Yo entrego El arma En armería Y bueno Si me siento En la mesa Con algún Brandy Bueno Pues estáis allí Como En la biblioteca Así Con un Brandy Los sofás Esos Grandes Así Orejeros Una chimenea Allí encendida Por supuesto La típica Campanita Como si queréis Llamar Y os reunís Allí los tres Hacia la Vamos a Por las doce De la noche ¿Por qué sabéis Que las doce De la noche Porque el reloj De pared Así Y la doce Retumba Bien Neumann Creo que Quizás Ahora deberías Explicarnos Lo que querías Antes O no Si no te apetece Claro Tampoco Te sientas Forzado Ahí Eh No No Pues no pasa nada Entonces ¿Cómo te sientes Charlie? Ahora Con un vaso De alcohol Mejor ¿Con qué te has Cortado En el vestido? Eso es lo extraño Que no tengo Ni idea Noté como si Se me rompiera La ropa Cuando echamos A correr Después de Esa cosa rara Que pasó En el bosque Pero No No te No me ha hecho Ninguna herida Eh Me acerco un poco Hacia la zona Donde tenías El vestido Cortado ¿Puedo? Sí Claro Comienzo a Echar un vistazo Más Totalmente Médico Que es decir Estoy preocupada Por mi compañera Y entiendo que En realidad No veo nada No, no tengo nada No tiene Tengo la sensación De que el corte Era demasiado limpio ¿Verdad? Sí No Muy normal No era Porque Eso del corte Era así Irregular Sí Bueno Como si me lo hubieran hecho Con una uña Vaya Ahí está Pero Pero que Muy limpio En que no me hizo daño A mí Entiendo Igual si te quitas El silencio Entiendo ¿Qué pensáis ¿Qué debemos hacer? Yo ya lo he dicho Yo creo que voy a actuar Delante de la gente Que venga Y ya no sé Y ya no sé si quiero quedarme Con este hombre Si me invito O no Igual me busco Alguien mejor Alguien que esté Bastante lejos De aquí Lo que tenemos claro En cualquier caso Tiene razón Charly No nos pagan Por hacer esto No hemos sido contratados Para esto A nivel personal Me gustaría Hacer algo Por ella Pero Si ella misma No quiere Y yo está claro Que no soy Lo suficientemente poderosa Como para ayudarla Por mí misma Sin Su aceptación Tampoco puede hacer más El problema Es que esa cosa Acabe viniendo aquí Si ya se está comiendo Todo lo que hay en el bosque ¿Quién dice Que no nos va a atacar En cualquier momento? Supongo Que tienes razón Pero si no lo ha hecho Hasta ahora Tampoco entiendo Por qué iba a hacerlo ahora Supongo que también Que estamos bastante protegidos Estando aquí dentro Podría intentar Poner algún Sello Para que no Pueda pasar Por nuestras habitaciones Pero La verdad es que Hoy estoy bastante cansada Debería hacerlo mañana El hechizo que he lanzado Ha sido bastante Desgastador para mí Sí Claro Descansa Y Bebe algo Si no No vas a entrar en calor Es que estoy tomando Un vaso de leche caliente Sí Claro La verdad es que Voy a ir a por el alcohol Que sea El menos fuerte De todos Y le voy a echar un poquito Sabes que además No bebe O sea que No Te lo va Te va a hacer la Esa de Está bien No hace falta Con esto te haré calor Gracias Bueno yo te iba a echar un poco Pero vale Te lo agradezco Un poco por la mano Para decir que estoy bien Pues nada Ya que ya no quieres Y yo me acabo la copa Ya me echo yo de eso Ya me da igual Charly bebe lo que Hasta el agua De los floridos O sea Eso es bueno ¿Haceis algo más esta noche? Yo sé Bueno No sé si el Mayordomo O alguno Seguirá por ahí Hasta que nos vayamos a la cama Me doy una vuelta Mirando a ver si Hay alguno levantado Sí Siempre hay gente levantada Busco a alguien Le hago además El típico gesto Así de Llamarle Con la mano La campanita La campanita Por favor Sí Aparecería Una sirvienta Sí ¿Qué decía? Disculpe ¿El señor Archer Ha vuelto ya? Sí El señor Archer Ha vuelto Hace Un rato ¿Se encuentra bien? Sí Está en sus aposentos Al parecer Está muy cansado Bien Sabía que había salido Y decían que estos Voces eran peligrosos No Quería Bueno Quería saber si Estaba bien Sí Está Está así Perfectamente Gracias Algo raro En la voz Vale Yo cuando Cuando ya se va Miro a Mis compañeros Tal vez deberíamos ir A echar un vistazo No creo que al menos A mí me eche de su habitación Supongo que Si alguien Tiene que hacer eso Eres tú Charly No creo que Quiera reunirse Con todos Ahora Y si quiere Si acepta Alguna visita Será la tuya Ya pero tal vez Haya que discutir De ciertas cosas Aunque bueno Si no es el momento Bueno Yo te acompaño Encantada No tengo problema En ello Pero Es que bajo la mirada Yo no voy a hacer Nada raro Ya Ya Contaba con ello Vale Newman Newman va a dormir Se va a quedar ahí Va a ir con Bueno Yo soy de Madrid En Saber que Vamos a hacer Con este sujeto Y Yo les acompañaría También Vale Pues entonces Vamos a poner Que Vosotras dos Vais hacia arriba Y Newman Escucha Ve a una mujer Pelirroja Con la cara O sea Pálida Pelirroja Con pecas Con ojos así Verdes En No en la Biblioteca Sino en el salón Y te hace una ceña Como que vayas a verla Vale Yo Miro Todas partes Y Después de haber Cuentas que Se refiere a mí Voy a ver Quien es esta persona Vale Vamos a dividir La escena en dos Vamos a ir Con Charlie Y Adeba Que se ven Hacia arriba No sé si De la cuenta De que Newman Se quedaba Abajo Si no dice Nada Probablemente No Porque como Vamos adelante Tampoco creo Que nos fijemos Si no Si él no dice Nada Vale Pues nada Llegáis arriba Al dormitorio De Sir Thomas Sí Sir Thomas ¿No? Creo que sí Vale Yo voy a picar A la puerta Así muy despacito Silencio Entonces Abro un poquito La puerta Señor Archer La habitación Está toda oscura Disculpe Señor Archer Levanto un poquito Más la voz Nada En la cama Está esa Ahí no hay nadie Vale Bueno Solo sería cuando ya Abre la puerta Para entrar Ah Esa mujer dijo Que había vuelto Quizás esté en el despacho Aunque Es muy tarde Para estar trabajando Pero Supongo que La adrenalina Hace que no Puedes dejar Sí Seguramente Tengas razón Voy a Hacer al despacho Vale Mientras vais al despacho Esta señora Que está allí Mira A A A Newman Hola Señor Newman Pase Por favor Siéntese Tenemos que hablar Extrañado Le sigo Y bueno Toma asiento Porque os decía Le conozco Tu prima Que está por allí Está Mirando así Con los ojos Muy abierto Sí Nos conocemos Señor Newman Un poco de ginebra Está bien Coge la botella De ginebra Le dice un poco De ginebra Le dice hace un poco Hay algo raro En ella Una tirada De alerta A nivel Tienes que sacar La alerta De un Digamos Trece o más Te podrías dar Algunas pistas Si quieres Pero hay algo raro En ella Saqué Siete Y bueno No me entero Bueno Algo negativo Quieres un efecto negativo Y acepta la tirada Sí, sí Lo acepto Muy bien Viste Muy elegantemente Pero son ropas Antiguas Bastante antiguas Y te mira Y te dice Nos conocimos Bueno Miento Mi madre Te conoció Esta noche En el bosque En el bosque En el bosque Tu madre Sí Es verdad Bueno No me digas Que usted Es pariente Del Espíritu del bosque Pariente Muy directo Señor Mi madre Precisamente Soy su hijo Bueno Siento mucho Su pérdida Y es por eso Lo que me comenta Ocurrió hace muchos años No se preocupe Simplemente Tengo que decirle Que Váyanse de esta casa Es lo mejor Eh Perdón Estoy con la copa de ginebra En la mano Y tu prima Que está mirándola Con los ojos Bien abiertos Te mira a ti Y asiente con la cabeza Es lo mejor Esta casa Hay un mal Traído Del extranjero Un mal Que está afectando A toda la comarca Pues Eso Eso sería Bastante peligroso Si solamente Y qué tal Si todo esto Se transfiere A otros poblados ¿No crees que es mejor Pararlo ahora Y Antes de que De que está peor? No creo que el rey Permita que eso ocurra Charly La pone allí Supongo que Sabe que este fin de semana Habrá una Bueno Se supone que habrá Una gran fiesta aquí Está muy informada Sí El señor Tomás Está organizando Un evento Para Reunir a Personas Bastante Poderosas En En la región Solo le puedo decir Que si antes del viernes No se marchan de aquí Sus vidas Correrán Mucho peligro Está bien Voy a discutirlo Con Mis acompañantes Y agradezco Su preocupación Por nosotros Antes de marcharse Sonríe un poco Debería mirar La fecha De los cuadros Y ahora si me disculpa Tengo cosas que hacer Se levanta Muy Saluda Se va Abre la puerta De esta corredera Cierra la puerta Por detrás Y ya está Mientras Charlie y Adeba Se dirigen al despacio De Sir Tomás Pues repito lo mismo Pico despacito Es que el despacio Está oscuro Allí no hay nadie Por si acaso Abro la puerta Le llamo otra vez Nadie No te contesta nadie No hay nadie Vaya ¿Dónde está este hombre? Está claro Que en el piso De abajo No debe estar Porque hemos estado allí Quizás tenga algún Sótano Alguna Bordilla No lo sé ¿Y si tiramos De la campanilla A ver si viene alguien? Sí Supongo que es Lo que Les preguntamos Pues Lo veo bien Voy a probar A tirar de la campanilla Del despacho Vale Muy bien Pues Newmark Bueno Newmark está allí No sé si sale De su habitación Si sale de aquí Del salón No sé que está allí Del salón Pensativo No Yo salgo Inmediatamente Más que todo Buscando a Deba y a Charlie Vale Tú cuando sales No ves a esa mujer Vas a buscar a Deba y Charlie Y ves que Andrew Así ves Componiéndose así Un poco así Con la bata Digamos Empieza a subir Las escaleras Extrañando Con su bata De dormir Y llega hasta el despacho ¿Qué hacen aquí señoras? ¿Es la misma que nos atendió antes? No Este es el mayordomo Ah vale Estamos buscando al señor Archer Una chica del servicio Nos dijo que había venido Y estábamos preocupados por él El señor El señor Sir Thomas está Indispuesto Hasta no sé Ha tenido que ir al pueblo El servicio tenía orden De decir que estaba Durmiendo ¿Cómo que está indispuesto A caer del pueblo? ¿Qué está sucediendo? Nada Ha habido un pequeño accidente Y ha tenido que marchar Al pueblo Ya A visitar al doctor ¿Y por qué no ha podido venir El doctor aquí? Han preferido Llevarlo al pueblo Pero Porque es una urgencia Bastante grave ¿Pero qué le ha sucedido? Oh no se preocupen El señor El sistema está perfectamente Mira si entra Oh señor ¿Este también venía al despacho? ¿Señor Limo? Eh sí Quería hablar con Mis amigas Un momento Bien Creo que este no es Buen lugar para hablar En la biblioteca Está El fuego encendido Allí Podrán hablar mejor Uno de los empleados Del señor Sir Tomás Ha sufrido Un accidente Y lo hemos tenido Y lo han tenido Que llevar Un guitarro Hasta El pueblo En el carruaje Corriendo Él Personalmente Ha ido con él Es un gran señor Si ha ido con el servicio A acompañarle O sea Sir Tomás Ha preferido ir Acompañando al herido Por supuesto Sí, sí Si Os lo digo Que es un gran señor Para hacer eso Sí Lo es Bueno Entonces Charlie Supongo que no nos queda De otra Que Bueno No sé si Newman Quiere decirnos algo Pero si no Deberíamos retirarnos O Quieren que le traiga Algo de comer Un aperitivo Para la noche Yo estoy bien ¿Por el despacho Hay alguna botella o algo? No Vaya Ah Si me sube Una botella De ese licor Bueno Queda ya poco Estuve bebiendo Antes de ella Se lo agradecería Bien ¿A su dormitorio? Sí Por favor Enseguida Y por favor Avántame El despacho Es algo Brigado Claro Y salir fuera Va a sacar Y se va A mí me encanta Porque estoy por decirle No hace falta que cierres Ya hemos visto Ahora ya Entonces Yo Si no tenemos nada Más que hacer Creo que debería ir Algo cansado Antes Antes de De ir a dormir Alguien Alguien vino A buscarme O Quiso Quiso hablar conmigo Era la 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 hija de la bruja La hija De la bruja del bosque Sí 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 Una mujer De pelirroja Vestía ropa Bastante Pasada de moda Podría decirse Me habló Sobre Un peligro Que Se ha ceñido Por esta villa Y que Supuestamente Sir Thomas Ha traído aquí Y deberíamos irnos Bajo su recomendación Pues Está bien Saberlo Entonces No nos quedamos Ni siquiera Para la actuación Eso es lo peor Ha vaticinado Algo horrible Para esta fecha Para el viernes ¿No deberíamos Hacer algo Por 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 pararlo Creo que Deberíamos Hablar con Sir Thomas Y hablar Qué es lo que Tiene Que Ha despertado Todo ese mal Que Dice Que está por esta villa Sí Pues Supongo que Eso ya lo Deberíamos hacer Mariana Pensé que Él estaba aquí ¿No? ¿No No iban a hablar Con él? Eso no se habían dicho Pero al final Resulta que se ha ido Al pueblo A atender A un empleado Yo Las miro extrañado Las miro extrañado Fue a A ver si ha tenido Algún empleado Eso nos han dicho Que alguien De Su servicio Había sido herido Y había Tenido que acompañarlo Al médico En el pueblo Bueno Es muy extraño Pero Será a sus condiciones Tendríamos que averiguar Entonces Mañana Como dice Adeba Bien Pues entonces Con vuestro permiso Ahora sí Me voy a retirar A la cama Que estoy realmente Cansada Y trastornada Por el Por el viaje Por el Por el encuentro Bueno Pues la chica Veis aparecer Una criada Con una bandejita Con una botella De brandy Y tres pasos Yo entiendo Que nadie De ellos va a beber Yo lo que hago Es Gracias Cojo la botella Me meto en la habitación Ya puede retirarte Sí Ahora mismo Adelante Sí Claro Buenas noches Seguro que no queréis No Estoy bien yo No No te deánimos Para Para una bebida Yo destapo La botella Me imagino Que será la típica De cristal Además Con el coche Grande Y demás Hombre Yo la destapo Y lo vamos Rullas Porque me la voy a acabar Básicamente Entonces Sí Ya el cuarto De botella Que queda Me la voy a acabar Antes de irme a dormir Vas a dormir bien Sí Es la intención Bien Mientras vais a vuestra habitación Newman Recordar lo que te dijo La pelirroja Sobre lo que va a pasar El viernes Sí No Lo de los cuadros Ah Y el cuadro Sí Mira la fecha De los cuadros Bueno Aquí te damos la atención Esto me falta tirar Porque vas al lado De la Deva Y ves que hay Esa chica pelirroja Esa mujer pelirroja Ves que es La señora Catherine Archer Y pone Mil Seiscientos Perdón Mil quinientos Noventa Mil Seiscientos Cincuenta Y abajo pone Señora De Señora Catherine Archer ¿Y en todas las pinturas Está igual o Que no te pasa el tiempo? En la pintura Que tú ves La es ella Esa es ella Ok Que es una difunta Ahí está Tomo el pañuelo Que llevo en el bolsillo Y me lo paso por la cabeza Viendo la pintura Vale Corro hacia mi cuarto No dice nada Sí, creo que Será algo que podría contarle Mañana a la mañana A la chica Muy bien Bueno, pues Esta noche no ocurre nada más Tal vez tengáis algunas pesadillas Tal vez No sé Ocurra algo Pero no es nada grave Que no se pueda arreglar Con ese sol radiante Que entra por la mañana En un sol De finales de otoño Que se agradece mucho Porque hace frío En la En Escocia Hace frío Y se agradece mucho Ese sol Que entra por la mañana Por supuesto No os despierta nadie Espera que os levantéis O que os lleven De esta lluvia a la cama Como vosotros queráis Como vosotros queráis Bueno, yo sí me levanto Temprano Porque quiero contarle Lo que descubrí ayer A la chica Yo también Me levantaré temprano Y esperaré a mis compañeros En la biblioteca Mientras estoy leyendo Cualquier libro Que encuajara por ahí Vale O sea Que me voy a levantarme Más tarde soy yo Seguramente Sí A ver Ya estabas en condiciones Como para dormirte Bueno Bien Sí, sí Yo seguramente Hasta las diez y media Once No me levanté A ver No te creas Yo creo que Charlie Está acostumbrado A beber eso Y más Muy bien Pues estáis allí Hacia las diez De la mañana Adegas ha estado Leyendo un poco La biblioteca aquella Neumann ha estado Dando vueltas Por allí No sé si han visto Las fechas de los cuadros O no Eso ya depende De él Lo dirá Sí, está bien Interesado Saber quién es Esta Difusenta esposa De señor arquero Vale Muy bien Pues Pues Vamos a poner a los Ya los tres Ya desayunando En la mesa Del salón Buenos días Charlie Hola Deba Miro a todas partes Para decir No hay servidumbre Ni Nadie de la hacienda Por aquí Digo Ayer La La mujer La pelirroja Era Era una difunta Era alguien muerto Bueno Si era la hija De la broja Es normal ¿No? Sí Pero Los Los fantasmas No aparecen A menudo De esta forma Depende del grado De fuerza del fantasma Imagino ¿No? Y del lugar Al que esté vinculado Por su muerte Ciertamente Puede ser Porque nunca Haya visto Un fantasma Como la La anciana Del bosque Antes Por eso Debemos saber Que nos estamos Enfrentando A enemigos Realmente peligrosos Y en base A eso Decidir Si queremos Arriesgarnos O queremos Simplemente Volver A Londres ¿No creéis Que deberíamos Hablar Con el señor Archer Antes de marcharnos? Al menos No Dejar su casa Sin decirle nada Sí Por supuesto Eso Sin lugar A dudas No sé Si habrá Vuelto Aún Si fue Por la noche Con el He ido No creo que haya vuelto También por la noche Los caminos Son peligrosos Por la noche Pero bueno Podemos intentar Ver si está En su habitación O ver ¿Qué? O ir directamente Al polo Y preguntar Sí Bueno Supongo que podemos Preguntar Primero si está aquí Y luego si no Está ahí Al polo Supongo que En el peor de los casos Nos lo contaremos En el camino de vuelta Bien ¿Nilman Da más información De la que Aparte de eso De el panorama O nada más? Sí Les informo Que es la La esposa De De Archer Bueno Vamos a ¿Está casada con ella? No Tenía el apellido De Archer Y que ahora Le puedo mostrar La pintura Pero eso será Porque es su Antecesora No porque es su esposa ¿No? No creo que El señor Archer Este casado Con un fantasma De su Tantanabuena No Bueno Eso explicaría La vestimenta Pero luego Que estaba Un poco despistado Por el Por la bebida Bueno Entiendo que es una posibilidad Pero Creo que hay Cosas Posibilidades más Plausibles En las que Empezar a trabajar Estamos en 1880 Así que Por eso El cuadro Ponía 1690 1650 1650 Sí Hay mucha diferencia Bueno No Yo digo Por si lo quieres decir Tú Cuenta tuya Sí Le digo Que la Sí La Era un espíritu Bastante antiguo Bueno Supongo que Tiene sentido Esa bruja Tenía bastantes años Así que Su hija Debería tenerlos También Pues busquemos Asintomas Y preguntémosle Qué rayos Está pasando Con Los extraños Artefactos Que trajo De alguna Tierra lejana Vale Pues ¿Hacéis algo más? Quizás Pueda estar Vinculado Ese artefacto Con lo que Vimos ayer Charly No Lo sé Puede Pero yo no soy Experta en esas cosas Normalmente No me suelen llamar La atención A no ser que Las pueda robar Y revender Después de todo Que te creciera Así el pelo Y la uña No es algo Que debería pasarte Si no es por Algún tipo de Sortilegio O algo así Sí Por eso Deberíamos Hablar con el primero Así sea pues Pues vamos a preguntarle A alguien de la casa Si está el señor Archer El señor Archer Acaba de llegar Esta mañana Y Tomás Acaba de llegar Esta mañana ¿Podemos hablar con él? Está en su despacho Pues Hacia allí Le dirijo ¿Voy todo? Yo sí voy La acompaño Vale Pues llegáis A la puerta Del despacho Mira hasta aquí Bueno pues Pico a la puerta ¿Quién es? Pase Señor Archer Pase Pase Pasa Pasa Charly Venimos los tres No estoy solo yo Oh Pasad Pasad Vale pues Abro la puerta Trae Es que tiene cara De cansado Que estaba como Escribiendo algo Que tapa así como Un poco Contofolio Díganme ¿Cómo se encuentra? Bien 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 ¿Y su ayudante? Mi ayudante Bueno Sufrió Accidentes En plural Supongo que Sabrán Bueno Ayer salimos de casa En una casa nocturna Y por desgracia Dos de mis ayudantes Sufrieron unos accidentes Con unos jabalíes Uno de ellos murió El otro A perdido un brazo Ya Ya ¿Encontraron uno de los osos gigantes? ¿Qué? Mira Charly He dicho una palabra incorrecta No Bueno Es que salimos A dar una vuelta Y vimos unas marcas Como de garrazos En un Árbol Y Bueno Pensamos que Igual era un oso O algo así Marcas de garrazos Sí Como si un oso Hubiera estado Arañando un árbol Pero un oso De cuatro metros O cinco metros Al menos ¿Ves que se pone Que le cambia la cara Y se pone Muy sério Bueno Lo siento mucho Pero el deber me llama Me llama Perdón Debo volver al pueblo Debo mandar Algunos telegramas Y demás La no hecha cuenta De lo que tiene allí Allí por el medio Y coge Señor Señor Archer Sé que usted nos trajo aquí Con el interés De saber Que había más allá Y debo decirle Que Yo tuve No puede No puede decirse El placer O Por la Por la dicha Salar con un pariente Suyo Alguien que falleció Hace más de Ciento cincuenta años ¿A quién se refiere? ¿El tío Jacky? No Una mujer De cabello De cabello Rojo Ah, se refiere Usted a Catherine Archer Bueno Esa mujer Me ha Advertido Sobre el peligro Que se ciña En esta villa Justo después De que usted Después de uno De sus viajes Trago Algo que no debía Y eso se ha Propagado Por este lugar ¿Hay algo peligroso? Tenía una tirada De alerta A los tres Tenía que sacar Catorce Yo he sacado Un dos Yo un ocho Y yo un dieciocho Muy bien ¿Tú te das cuenta De que Tú le estás hablando Se quiere Corriendo Y le ha cambiado Un show La cara Cuando tú has dicho Eso De la mujer Esta De la fiesta Y todo esto Y cuando O sea Sobre todo Cuando tú le has dicho Que trajo Algo No es que Así De reojo Mira como Hacia abajo Como escaleras Abajo Digamos Señor Podrías Sincerarnos Con nosotros No No juzgaremos Si Usted Jugó con fuerzas Que no podía controlar Ahora mismo No puedo Lo siento mucho Caballero Señoras Debo marcharme El pueblo Atrio El coche En ese caso Señor Archer No se asuste Si a la vuelta No nos encuentra aquí Y nos hemos ido A nuestras casas Oh Lo lamento Pero no podrá Parcharte hasta que Yo no vuelva Disculpe Es por su seguridad Me está diciendo Que nos van a retener aquí ¿A qué se refiere usted? Bueno Ese oso gigante Que ha dicho Su amiga Puede que han desuelto No es gigante Es un simple oso Y no sabe Donde se encuentra Prefiero Que cuando yo vuelva Marchemos todos Bueno Yo sé Donde se encuentra Ah Usted sabe Donde se encuentra Así es En el páramos Yeah ¿Y sabe exactamente Donde? Tenía un mapa Del Sí Había un mapa Del bosque ¿Verdad? Pues Marco Más o menos La zona Donde está el páramos Pero en realidad Es algo público No es algo Que hayamos descubierto O sea Ya todo el mundo Sabía De la existencia De ese páramos Termina Pues por eso Mejor Quédense aquí Señor Archer Venimos aquí Por las buenas Queremos intentar Ayudarle Con lo que está pasando Aquí Y está sugiriendo Que nos quiere Dejar encerrados Y se quiere marchar De repente Sin dar explicaciones No es El mejor Anfitrión Del mundo Para hacer algo Por el estilo O nos da algún tipo De explicación O simplemente Nos marcharemos Y ya está De hecho Puedo darle Parte del dinero Que no Voy a gastar Me quedaré Con el dinero Para volver a Londres Y nos olvidaremos Olvidaré de todo Por lo menos Señorita Deva Estoy mirando Por su integridad Física Ahora mismo Por eso le estoy Diciendo Que por favor No se marchen De esta Casa Que donde Más protegidos Pueden estar Usted va Por lo ahora ¿No? Exactamente Pues quizás Podemos ir todos juntos No es así Tengo que marchar Inmediatamente No puedo esperar A que Arran sus equipajes Bueno Teniendo en cuenta Que lo ha decido Sobre la marcha Cuando está hablando Con nosotros Estoy convencida De que puede esperar Un poquito más No Y si no No pasa nada Podemos ir así Y ya en algún momento Ustedes empaquetan Nuestras cosas Y nos las mandan A nuestra dirección Si han sabido Hacernos llegar Las cartas Pueden hacernos llegar Nuestro equipaje Está bien ¿Quieren marcharse? Adelante Cojan su ropa O sea Marchémonos En el carruaje Andrew Prepare el coche La señora Si el caballero El caballero Tiene que ir a marchar Ciertamente Me gustaría Irme En mejores condiciones Pero veo que No hay mejor manera Diría entonces Haremos una cosa Me acompañarán Al pueblo Y luego Si quieren volver Pueden volver conmigo ¿Nos va a contar Algo que nos interese De camino al pueblo? ¿Por ejemplo? ¿Qué es lo que quieren saber? No lo sé Son mis compañeros Los que saben De estos temas Yo simplemente He venido a actuar Pero si no se quiere Pueden responder A sus preguntas Adelante Pero espero Que preparen El coche de caballos Hablaremos mejor En el coche de caballos Está bien Tiene que coger algo De sus habitaciones Los esperan En la puerta No señor No tengo algo Que conseguir Indispensable En este momento Bueno Sí Algo Solamente algo Yo voy Igual A la habitación Y en vez de la maleta Cojo una bolsita de mano Con cuatro cosas Y nada más Vale Charly ¿Va a coger algo? Yo me voy a coger Un abrigo Para ponérmelo Obviamente no voy a ir Sin nada Y como muchos Si tengo algún El típico bolso preparado Con lo básico De sobra Vale Pues nada Está aquí Dice Conoceme Charly Lo siento señorita Lo siento Charly No es la mejor ocasión Ojalá hubiese sido En otra cuestión De todas formas La invitación Siempre la tendré Una pena Que no pudiera Contarnos más cosas O Responder nuestras preguntas Por cierto Muy interesante La copa que tienes En tu escritorio ¿Qué copa? Ah sí Esa chiquitita Que tienes guardada De la que tal vez Podamos hablar En el carruaje Bien Ha estado usted Urgando en mi escritorio Para lo que veo Bueno Nos encontraba en casa Estaba preocupada por usted Y Quise saber Si estaba en problemas Está bien Voy a coger algo Nos vemos fuera Y llevarse A llevar en biblioteca Pero yo voy abajo Con mis compañeros Vale Pues alzaré En biblioteca Con su abrigo grande Si me asombré Muy bien Bien vestido Por favor El caso nos espera Claro Yo lo que voy a buscar A mi habitación Fue una daga ritual Que está en una funda Y una Que tiene unos grabados Muy bien Muy bien Yo después explicaré Cómo es la daga La forma que tiene Pues veis que los cocheros Van dos Con escopeta Van dos Uno de ellos Lleva una escopeta Esa cosa No es normal que tenga Una escopeta Y estaba esperando Abre la puerta Entra ahí los cuatro Al pueblo Sí Digo Sí Tomás Se quita el estrés Se pone cómodo Adelante Pregúntenme Sé que lo que Usted está persiguiendo No es un oso Es una bestia Que no tiene Una naturaleza Común Realmente No sé lo que estoy No está bien No lo obviamente Sí Estoy buscando Una bestia En el bosque Precisamente Es la que mató A uno de mis hombres Y le arrancó El matar al otro Ayer por la noche ¿Cómo era? Mide unos Cinco metros de alto Es enorme Y el huevo que hay ahí El huevo que se encontró Es de esa bestia ¿El huevo es de esa bestia? Sí Vaya Quizás lo que quiera entonces Es recuperar su huevo Oh, no creo No creo No creo que esa bestia Tenga inteligencia Para eso Cualquier madre Puede Ponerse Terriblemente agresiva Por la defensa De sus crías Señor Masacró Dos jabalíes Dos jabalíes Ella sola Eso es lo extraño ¿Y qué hacen ustedes Allá en el bosque? Salimos a pasear No le voy a mentir Señor Archer Yo estaba intrigado Por saber El origen De ese huevo Y Consultando Fuerzas sobrenaturales Nos indicaron Que ese bosque Ocultaba Ese misterio ¿Y dónde vieron Esos arañazos En el árbol? A unos 200 metros Donde encontramos Los jabalís Bien Esto es más grave De lo que parece Aunque ustedes No quieran creerlo No sé De dónde han salido Esas bestias La verdad Tengo una ligera idea Pero no sé De dónde hagas Se lo puedo decir Yo De su antepasado ¿De mi antepasado? Así ¿Quién? La madre De su De la señora De la foto ¿La madre De Catherine Archer? Sí Así es La madre De Catherine Archer Es Olivia Archer ¿Qué tiene que ver Ella con todo esto? ¿Olivia? Sí La madre De la madre De la madre De la madre Que esta señora Esa bruja ¿O que esta señora es su madre? ¿O que esta bruja? ¿O que esta bruja? Me está diciendo Que Catherine Archer Que fue la fundadora De prácticamente Lo que del imperio Archer De toco Edwin Es la hija De Eudora McFarlane Así es ¿Y qué pruebas Tienen de ello? Si quiere Puedo hablarle Y comunicarle Con el espíritu De su Ancestro Si es lo que se pregunta Ya se comunicó Conmigo antes Y me advirtió Sobre Lo que sea Que usted trajo Y lo que está haciendo Que yo traje ¿Se refiere A lo que La señorita A lo que Charlie Encontró? Posiblemente Seguía mirando Charlie Como le he dicho A mí no me pregunté Yo no hablo Con espíritus Ni Me interesa demasiado Esta historia A decir verdad Ya Pero usted Dijo que encontró Una copa Sí Una pequeñita Estaba en el cajón De su escritorio Exacto Cerra bajo llave Ah ¿Sí? Sí Oh Vaya ¿Y algo extraño En la copa? Bueno Era bastante extraña En su Conjunto Bien Supongo que La mirarían bien Saca un libro Yo miro A Charlie Yo me quedo callada Así Haciéndome la inocente Como si no supiera nada Pues eso Saca un libro Que pone Mitología griega Y demás Y te lo entrega Aquí tiene Página 35 Abro por la página 35 Cuando estás abriendo Ante el quinto libro Y comienzan a pasar páginas Lo siento Bueno Pues nada Mejor que lo lea ella O sea Yo tampoco Es que tenga mucho interés Por leer un libro Que me haga el resumen Estoy sentada a tu lado Y os quiero decir Simplemente lo estoy Por eso Yo miraré ese dibujito Luego ya Debo que me haga el resumen Es más cómodo El dibujito Es una isla Que se supone Que no existe Que es la que yo dije En Glicos Que no me la dije En Glicos Y se queda Cineando Precisamente Naufragué En esa isla Un mes En una isla Rocosa Sin nada Que comer Y siquiera Había gaviotas Y sin embargo Sobreví ¿Cómo? ¿Cómo? No sé Si es cierto No es cierto O lo que sea Pero Lea la leyenda De Glicos Glicos Significa dulce En griego La voy leyendo En voz baja Para que la escuchen Mis compañeros Pero tampoco Simplemente La leyenda Prácticamente dice Que allí se encuentra Lo que los dioses Llamaban Vida Lixir Néctar de la vida El dulce Néctar de la vida Se supone Que era El alimento De dioses Y él lo dice Y es cierto Me curó Tuberculosis Tenía tuberculosis De hecho Me dirigí a Egipto Para eso Un clima más Seco Pero el naufragio En aquellas islas Hizo Que tomara Aquel Encontré una pequeña fuente Una cuevecita pequeña Donde me refugué Unas gotas Blanquecinas Caían de la pared A principios Estuve reacio A tomármela Pero el hambre Y la sed Es Algo que no le aconsejo A nadie Que lo pase De hecho Es de entonces Procuro que Y todos mis trabajadores Tengan comida Y agua suficiente Y por qué no Cerveza Y vino Cogí un pequeño frasco De eso Había una pequeña Copa Con una sirena Sosteniendo Muy pequeño Un dedal Al principio Pensé Beber Aquel líquido Pero solo Cayó una gota Y se desaparecía En el suelo Cogí Ese dedal Cayeron Varias gotas Y lo bebí Avidamente Milagro Qué poca Precaución Por su Siento de su precia Tiene el señor Archer ¿Ha pasado hambre Alguna vez Señorita Deva? Bueno Quizás no a su nivel Pero puedo decir Que sí La gente De mi estrato No tiene Las facilidades Que tienen Los nobles Cuando no tenga Nada que comer Durante Varios días Y nada que beber Aparte de ese Agua residual Como al que queda De la niebla En las rocas Comerá usted Lo que venga a ver Yo lo bebí Y aquí estoy Me curó Me siento más sano Más fuerte Me traje un poco Por supuesto Muy poco Lo guardo en el sótano Tomo una vez Al mes Una pequeña copa Un dedal Mantiene fuerte Y sano Eso es todo ¿Algo más? Es consciente De que todo eso Está Desarrollando Una maldición De su tierra No sé lo que Si eso está Haciendo una maldición Simplemente Le voy a decir Una cosa Ayer una gallina De cinco metros De alto Le arrancó Un brazo A uno A uno De mis hombros Y mató A otro De dónde Esa gallina No tengo Ni idea La voy a matarse Lo que no entiendo Son esos arañazos En el árbol Cuando Yo cuando Después de que Escuchar la gallina De cinco metros Vino a Charlie Con Ves 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 Súper feliz ¿Qué teoría Ser real? Sospecho Señor Que Esa cosa Que se trajo De esa isla Siendo reclamada Por una criatura De buena naturaleza Posiblemente De su lugar Y eso es lo que Lo atrae aquí Debo entregarlo Realmente Puede ser No voy a decir Que no Pero Llevo aquí Ya Varios meses Y hasta ahora No ha ocurrido Nada Quizás El líquido Ese se esté Filtrando Por alguna forma Y eso Hace que todos Los Animales Están empezando A mutar Está metido En un Trasco A guarda Sí Bien guardado No creo Que se filtre No creo No voy a decir Que no Yo llevo Como ya digo Solo veo una vez al mes Hace Unos Veinte días Que lo vi Lo he vuelto a verlo Tal vez debería Volver a verlo Pero Por eso voy a hacer Este telegrama Para que manden A gente Para cazar Este animal Ese animal No es precisamente Lo peligroso Lo peligroso Es que puedan haber más Teniendo en cuenta Que aparte La bruja Está molesta Porque están Destruyendo Su ecosistema Aún más Todo está jugando En su contra Que la bruja Está molesta Hasta el momento No ha habido Nada que ver Con la bruja A no ser que Esa gallina Ya ha sido creada Por la bruja Que también puede ser No lo niego Todo está relacionado Parar con el carro Si tomas El tipo Mete la mano Así Como En la chaqueta Saca un revólver Y sale De fuera Despedida aquí Por favor Va a disparar Alguien Mira al Charlie Diciéndolo Va a disparar Alguien A mí casi Me preocupa Más que lo maten a él Deberíamos acompañarle ¿Vas a poder ayudarle? No creo Entonces Casi mejor Quedarse aquí El carro Es de los típicos Que tiene ventanita ¿No? Entiendo ¿Qué? Asomo Me asomo Por la ventanita Para mirar Ves un carro Un carro Tú dirías Un carro del ejército Volcado Un caballo Muerto Heridas Como ya sabes Así Que no tiene cortes limpios Soldados muertos allí No sé No sé hasta qué aspectos Tú lo hablas Visto Muchos muertos Yo teniendo en cuenta Que me he criado En barrios marginales Seguro que algún muerto Tirado por algún callejón Me he visto Hombre No destrozado ni nada Pero seguro Que el típico Que le pegan una paliza Y le dejan muerto En un callejón Seguro Vale Escucháis la voz De Sir Tomás Recoger las armas Y la munición Esto es muy peligroso Creo que será mejor Que volvamos a A la casa Sí, Sir Tomás Y veis que el carro Empieza a dar la vuelta Y se monta El típico este Se monta Y escucháis ruido Como echando cosas En el alto de él ¿Vais a bajar algo? Yo sí me bajo Porque estoy intrigado Que es lo que sucede En esta parte Vale Pues allí están Los muertos y demás Si quieres hacer Alguna tirada O algo Sí, quiero Quiero saber Que matas personas Porque no parece Que fuera un enfrentamiento Casual Vale Tú no eres un experto Pero Te das cuenta De que hay casquillos Por el suelo Eso sí lo ves Ves que el caballo Que traía Los dos caballos Que traía Están muertos Destrozados Los soldados Están destrozados También Y el carro Lo que sea Le ha dado Con una especie De garra Y ha reventado Medio carro Vale En la tirada Daré 14 En la alerta Bueno Sí, para hacer Lo que es Vale Tú ves Huellas de un animal Huellas muy grandes Dirías que la huella Puede medir Tranquilamente Unos 70 centímetros No parece la guerra De un animal común ¿No? Lo malo es que No sé hasta qué punto Vale Por la de esto Tú dirías Que es la huella De un tigre Ok Pues me acerco De nuevo al carro Apurado Y le digo A Deba Hay rastros De la criatura Aquí A Deba A Deba A la vez que está Totalmente Absorta En el libro Como si el resto Del mundo Hubiera dejado De existir Cuando la llamas Te mira con cara Un poco No me estés molestando Ahora Pero Deja El libro De un lado Y ¿Crees que la podemos encontrar? Pues deja un rastro Podríamos saber Hacia dónde va Bueno Supongo que Por intentarlo Y bajo del carro Bueno Si Tomás dice Por favor Suba en el carro Vamos a volver a la casa Esto no es Muy seguro Mirando así Hacia todos lados El otro con las copetas Y los cartuchos Hacia todos lados Yo He sacado un 16 En supervivencia Si he tenido tiempo Sí, sí, sí Tú ves que las huellas Van hacia el bosque Vienen del bosque Han atacado el carro Y van hacia el bosque Creo que Lo que no encuentras Son pelos de animales Creo que podemos Rastrear a la criatura Creo que puedo Nastrearla Miro hacia el archer Pero Sea lo que sea No es una criatura Normal Si fuera una criatura Normal Hubiera dejado algún Pelo O algo por el estilo Y no No pienso que sea Un tigre calvo O algo así A ver si te mira así Pone mala cara No voy a ver mucho Los ojos Volvamos a la caza Rápido Quizás no tengamos Opción de encontrar Las huellas más tarde Vale Voy a poner la situación Hay cinco soldados muertos Armados con fusiles Bueno Cuatro soldados Y tal vez un Un sargento Muertos Armados con fusiles El carro Caído Destrojado Y dos caballos muertos Y huellas que vienen Del bosque Y van otra vez al bosque Tiene toda la pinta De una muerte segura Mira a Deva Y dice Sé que es usted Muy valiente Señorita Deva Pero No sé yo Hasta qué punto Podríamos ¿Sabe manejar un fusil? ¿Violenta? Me estoy preocupando Por la seguridad suya Y de sus hombres No por la mía Es usted muy valiente Valiente Ha dicho Es usted muy valiente Señorita Deva Bueno No sé disparar Pero tengo otras capacidades En cualquier caso Seguramente Con más gente Podamos hacerlo mejor Mira Señor Deva ¿Quiere usted continuar aquí? Señor Newman Creo que se quiere marchar Sí No quiero aplicar En vista de que Todo esto Lo provocó la misma criatura Que nos tomamos en el bosque Creo que será mejor ir Un poquito muy seguro Y no ser las próximas víctimas ¿No? Así es Vale En el libro hay frases En griego No sabía distinguir No sé qué buscar A un misionario griego o inglés O sea Sí A lo que es Charlie Y vamos a dejar Y vamos a dejar La partida aquí Voy a tirar Una tirada De Alerta Cuanto más saquen Más detalles Dale Un cuadro Yo en mi línea Las tiradas de alerta No No quiero saber nada Ya lo he dicho Yo estoy muy a gustito En el carro Hemos fallado casi todas las tiradas En el día Es que es un desastre Las de alerta Mira Pero vas a mirar Hacia el bosque Y como el parque En el jurásico Hace así los árboles Moriéndose la copa De los árboles Y aquí A ver lo que dice Charlie Vamos a dejar la partida O sea Yo desde el carro Si puedo asomar La mano será Creo que Viene algo por allí En este momento Veréis ustedes Los árboles Y un guñido Y un guñido Que prácticamente Llena todo aquello Y los pájaros Volan Y aquí dejamos La partida por hoy Con un poco de Intriga Para la semana que viene Pues sí ¿Os parece bien? Sí Es un buen momento Y como dije La semana pasada Estrellas sin cerebro Bueno ¿Qué os ha parecido bien? ¿Y qué os gustaría comenzar? ¿Y qué os ha parecido mal? Mira Tengo ¿Qué esperáis? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué esperáis? Me ha gustado la bruja Que no quería Descansar por ningún motivo En plan Yo quiero ayudarte No Yo quiero ayudarte No Señora Su fuerte determinación Hacia su objetivo Vamos Y deseo Creo que deseo No ver a esa criatura La verdad No está en realidad Buena si Buena si Buena si Bueno pues nada Como veo que estaba Fabra Que yo a mí Lo que más me ha molado Que por fin nos cuente algo Este señor Además ha quedado tan tranquilo Oye que me he colado En tu despacho Y te he robado cosas Y te he desfisgado Bueno espera Que te cuento cosas Me parece bien ¿No? Que me podía haber dicho Lárgate a tu casa Ladrona de las narices Pero por lo menos Se lo dejo en su sitio otra vez No he robado Solo se cotilla En este caso Pero enterarnos un poco De las cosas Siempre viene bien ¿No? Para saber que está pasando Y el deseo Que no nos maten a mí Ni al señor Archer Yo Si bien no es ver a la criatura Es que no me maten a mí Y igual a mi futuro marido O sea Y que me siga comprando Botellas de licor Que me hacen falta Los demás No pasa nada Sí, sí Y ha dicho que Newman Va a ser el primero Porque a Debo me cae bien Entonces ella será la segunda Luego ya después Va el señor Archer Si no queda de otra Y luego ya yo Pero Yo prioridad Intentaremos que Intentaremos que se llene antes Prioridades Prioridades son prioridades O más Sí Popularás pasar por El altar Antes de que muera Archer Para convertirse en la No pasa nada Pero en su lecho de muerte Me ha dejado todos sus bienes Ah Me ha dicho que yo cuide la casa Claramente Bueno, casi Casi es la mejor solución posible Exactamente Exactamente Y HGM Que le ha gustado Y que le gustaría Pues me gusta bastante Lo bien que Conoce el árbol genealógico El señor Archer Esto de que tengas una bruja En la familia Y que no lo sepa Pues vale Es interesante Y bueno Me interesaría ver Cuál es Qué es lo que esconde El señor Archer Con todo ese tema De la copa Y el líquido este Es verdad que Le da lo que él dice De mantenerse vivo Y esas cuestiones Muy bien Pues Otras grandes jugadoras Como es Jaracá Como es David Como es HGM Muchas gracias por haber jugado A ti por dirigir Un gusto Nos vemos Nos vemos en la próxima sesión Y ya sabéis Like Like Me gusta No me gusta Pero por qué No me gusta por esto Me gusta por esto Que venga la bestia Y se lo coma todo Menos a Charlie Que se coma a Charlie la primera Lo que queráis Pero escriben cosas En el comentario Ahí Y Bueno ¿Algún consejo Para el público? Yo No soy de dar consejos Lo siento No soy tan sabio Como Otros Que no se vaya En el bosque Por la noche Que no es buena idea Eso es lo primero Que no Que no se acerque A una gallina Que mide más de 5 metros De actos Que fuese peligroso ¿Sabes? Y Pues nada Adiós Hasta luego Hasta luego Hoy no ha podido Estar con nosotros En la última sesión Pero bueno Pues Solo digo Solo digo Así a modo de spoiler Que en la última sesión Sale un personaje Ya conocido Yo ahí lo dejo O sea Sale ya alguien Que ya ha salido Bastante en el canal Conocido Y que se verá Lo que pasa En el futuro Porque Charlie Chase Puede que vuelva En algún momento O sea Pero bueno Que no me voy a adelantar Que al final Esta es la tercera Queda la cuarta sesión Y nada Que os recuerdo Que abajo Tenéis ahí Muchas cositas En la caja de información Y nada Que Oye He conseguido Hacer la intro Y la despedida En menos de tres minutos Soy Soy guay Guay O sea A ver si así Se sigo un poco así En ese En esa línea Lo dudo Pero Pero yo que sé Y nada Pues como ya digo Que como no me quiero alargar más Solo me queda deciros Que espero que os haya gustado Nos vemos en otro vídeo Y hasta luego